hola que tal bienvenidos un día más a mi canal yo soy vitalis de mamá tropical y si tú como estás viendo no estás suscrito a este canal te invito a que te suscribas para que así no te pierdas ninguno de los vídeos y nos mantengamos en contacto tú y yo me pueden seguir en instagram también me pueden seguir en tito en facebook como mamá tropical el día de hoy como pueden ver nos vamos a quitar los tweets al fin señores me hace falta mi cabello la primera vez que yo duro como que tanto tiempo dos semanas y es como que necesito lavar mi cabeza sin embargo tengo tres semanas que no me lavo la cabeza porque antes de hacerme los tweets me hice un estilo protector y duré una semana con él y luego pasé a hacerme los pasión twist directamente así que mi cuero cabelludo está sucio me picó que al día de hacerme esto o sea yo quería lavarme y entrarme pero como los tweets es un estilo que se puede hacer fácilmente o sea ya los últimos días hubo uno que se me quitó hubo otro por aquí que tuve que rehacer lo que es este de acá y bueno miren cómo está mi cuero cabelludo está sucio aunque no parezca porque como tengo el cuero cabelludo seco realmente no se nota tanto pero tengo acumulación del producto y sobre todo de d el control de orillas que en la parte donde me quise pues peinar un poquito más fue en la parte de al frente el día de hoy para quitándome los tweets me lo estaré quitando uno a uno porque también todo el cabello que no cayó durante estas tres semanas para caer hoy así que si notamos un poco más de cabello de lo normal no se asuste porque ese cabello se queda acumulado entonces estaré haciendo un prepón en lo que me voy quitando uno a uno desenredo en seco ni siquiera me lo voy a humedecer porque el cabello realmente no está tan enredado y miren acá vais a estar utilizando este aceite en lo que es el largo del cabello y en el cuero cabelludo puede usar este se deja de 5 a 10 minutos se masajea y luego se retira es para refrescar el cuero cabelludo se utilizan solamente unas gotitas este de design section a mí me encanta y la composición es súper natural realmente no tiene ningún ingrediente raro y uno se lo puede aplicar en la piel y también en el cabello ahora bien para hacer mi ditos porque hoy voy a hacer un ditos un refresco un reset lo podemos hacer con el polvo de bentonina lo podemos también hacer con rasul que es la alcilla de marruecos también podemos utilizar alcilla verde hay también roja blanca y no la podemos aplicar directamente en el cuero cabelludo para de esa manera eliminar todo lo que son los residuos y empezar como que fresca mamita nueva entonces yo estaré utilizando este de flor alto este tiene polvo de bentonina que lo puede encontrar en amazon y lo puede mezclar con vinagre de manzana que es lo que yo estoy haciendo con este y también le estoy poniendo agua para que se active el producto lo voy a dejar para que un vídeo de lo que estuve haciendo y la vela a mí me encanta entonces vamos a pasar al mambo a la hora de la verdad cuando tiempo me tomara quitarme todo entonces empecé utilizando mi aceite y sobre todo me quité mi primer twist me lo estoy explicando en todo lo que es el largo no sé si se puede apreciar sobre todo cerca de la raíz como se ve la cera que se puso en este caso el control de orillas y sobre todo las puntas que también muchas veces ponemos lo que es cera aquí para controlar un poco mejor lo que es el frizz pues se pueden apreciar que tienen como alguna parte como blanca eso esté la cera y nada lo estuve colocando el aceite desenredando lo y aquí me sube haciendo un bando nos pero luego en el fin decidí hacerme twist más adelante en todo lo que era el resto porque siento que es mucho más sencillo ok entonces ya me quité todos los tweets y ya tuve todo el cabello que se me salió estoy usando este cepillo para desenredarme y aquí está toda la cantidad siento que para tres semanas es una cantidad bastante razonable y la verdad es que tienen que tener en cuenta también que por ejemplo como acá no sé si se puede apreciar en esta parte de acá si nos ponemos a observar el cabello los 100 cabellos que deberíamos perder por día se fueron cayendo y estos son los que pueden encontrar aquí más pelos con sus raíces que pelos que fueron rotos porque arranque y eso me hice todos estos bantunos para irlas enredando por parte cabello tras sesión y así tener un mejor manejo y sobre todo en aquella parte donde el gel llegó a las puntas en este caso las puntas eran un poquito más difíciles de desegredar y sobre todo también el cuero cabelludo si uno no desenreda bien al momento de hacer el twist como que se enreda entonces hay que tener cuidado separándolo y para eso me estuve también aplicando mi aceite bueno esto es todo ahora pasamos a la parte de mi ditos capilar y este lo estaremos aplicando directamente en el cuero cabelludo y este va a ayudar a eliminar todo lo que son las impurezas los residuos que se encuentran en el cuero cabelludo y además de esto vamos a dar masajes lo estaré aplicando por sesiones pequeñas ayuda a limpiar bien el cuero cabelludo en profundo pero sin embargo como está mezclado también con otros ingredientes de el cabello súper suave y define súper bien realmente lo deja bien bien hidratado este se deja un tiempo aproximado de unos 10 15 minutos yo lo dejé algunos 30 pero también lo pueden intentar colocar en lo que es el largo del cabello y no pasa nada una vez pasado este tiempo pasamos a enjuagar con agua tibia no es necesario si ustedes no sienten que que lo sea pasará a limpiar el cabello con un shampoo pero en mi caso yo necesitaba realmente ese lado bien limpio de mi cabello así que estuve usando de la misma gama de flor alcor su shampoo que es también para refrescar el cuero cabelludo y la verdad me encanta porque limpia súper bien no es un shampoo que yo utilizaría muy frecuente pero me estuve haciendo dos shampoos luego de ese ya que con la mezcla de polvos es más como si estuviese usando un coax va a limpiar pero muy gentilmente no deje el cabello para nada reseco pero sin embargo elimina todo lo que son las purezas y se puede utilizar una vez al mes y luego de pasar tres semanas sin aplicarle ese lado hidratante es hidratación extra mi cabello estoy utilizando la mascarilla de camille rose que está instruccionada en biotina tiene diferentes vitaminas tiene 12 tiene también algas y es realmente una mascarilla que va a ayudar a fortalecer el cabello y también va a ayudar con lo que es el crecimiento en este caso estuve eligiendo esta y debo decir que no me dejo para nada decepcionada me encantó mi cabello la absorbió súper rápido me estuve deshaciendo los twits para que fuese mucho más simple más fácil pues la colocación y aquí pueden observar que realmente el cabello súper suave y me estuve aplicando un poco más de agua para que se fuera mucho más cremoso mi cabello no quedó blanco al colocármelo me puse solamente la cantidad necesaria en caso de que ustedes sean de la que se pongan una tonelada de mascarilla y nada señores me hice un twist al final y repetimos esto en todo el resto de la cabeza y lo vamos a dejar un tiempo de unos 30 minutos en este caso con alguna fundita para ayudar a que penetre mejor sobre todo si tiene la porosidad baja yo siempre me pongo mi toalla de microfibra encima y luego retiramos y como en estos momentos mi cabello está mucho más seco a causa del frío y el cambio de temporada y todo pues me estuve colocando el acondicionador para asegurarme que el cabello estuviese bien hidratado para guardar y sellar esa hidratación pues en este caso este es a base de aguacate y macha y me gusta no para desenredar específicamente que fue lo que estuve haciendo me lo estuve colocando en todo lo que era el largo de mi cabello desenredo con los dedos estuve utilizando la técnica de premio y luego simplemente me hago un twist lo dejo actuar unos 5-10 minutos y luego retiro con agua en este caso con agua fría a temperatura y ese es el resultado final en mi cabello quedó super hidratado bien pop y los rizos bien definidos la verdad me encantó fue un poco largo pero valió la pena espero que les haya gustado el vídeo si fue así no olvides darme un like si han utilizado alguno de estos productos me lo puedes dejar abajo para ver que te han parecido y nos vemos en otro vídeo bye